Finalmente, nada más, hace unas semanas se comentó que iba a ir a una gira a Baja California. Preguntarle si ya tiene la fecha en la que va a ir para allá y qué temas se tratarían. Sí, sí tengo que ir. Ya se nos está pasando el tiempo, pero ya tengo compromiso. Bueno, este fin de semana voy a la supervisión del Tren Maya, como lo hago cada 15 días. Luego voy a Guerrero. Voy a ir a Guerrero y a Oaxaca, a la costa, Chica y a Oaxaca. Y luego ya es el informe y también Tren Maya. Pasando el informe es mi viaje allá a Colombia, allá a Chile. Luego ya son las fiestas patrias. Nada más me queda un domingo, el día 17, que voy a ir al Istmo, desde Guantepec. ¿Estás con la maestra Delfina? Sí, sí voy a estar. El 14, voy a estar con la maestra Delfina, 14 por la tarde. Y el 14 por la mañana, con el gobernador Alfredo del Mazo, vamos a inaugurar la primera etapa del tren de Toluca a la Ciudad de México. Y por la tarde, vamos a estar con la maestra Delfina. Presidente Biden, amigo, como siempre, es un gusto enorme saludarle y reconocer sus buenas decisiones en beneficio de su querido pueblo. Le envío esta carta con Alicia Bárcena Ibarra, nueva secretaria de Relaciones Exteriores de México. Una mujer honesta, de mi absoluta confianza y experta en el manejo de la política exterior. Como usted sabe, nuestras relaciones marcan por buen camino. El Tratado Comercial de América del Norte nos ayuda mutuamente. Asimismo, con la intervención de Anton Blinken, secretario de Estado, y Jack Shulivan, asesor de Seguridad Nacional, y de los servidores públicos del gobierno de seguridad, del gabinete de seguridad de nuestro gobierno, hemos avanzado en la agenda acordada en el marco del entendimiento bicentenario sobre seguridad, salud pública y comunidades seguras entre México y Estados Unidos. En el mismo sentido, quiero destacar los logros que hemos obtenido con la valiosísima y constante participación de Elizabeth Sherwood en materia de migración con dimensión humanitaria, control de droga, en particular del fentanilo y de armas. No puedo dejar de reconocer la importancia que han tenido dos de sus iniciativas. Además, el abrir por primera vez un canal formal para la migración que ha permitido ingresar legalmente a Estados Unidos a hermanos cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses. Además, usted es el primer presidente en décadas que no hace publicidad construyendo muros en nuestra frontera, ni mucho menos actúa de manera irresponsable e inhumana como lo hace el gobernador de Texas al colocar boyas con alambres de púas en el río Bravo, violando incluso nuestra soberanía. Usted es otra cosa, presidente. Por eso cuente con nosotros. Vamos a seguir trabajando juntos por el bien de nuestros pueblos. También le informo que recibí su invitación para asistir del 15 al 17 de noviembre a San Francisco, California, a la reunión de cooperación económica hacia Pacífico. Allá nos volveremos a encontrar. No obstante, me gustaría, si su agenda se lo permite, que antes pueda estar en México. No me acordaba yo de eso. Que también iba a la invitación. Pues además de conversar sobre asuntos de interés público y saludarnos como amigos, podríamos ver, por ejemplo, como en Altamira, Tamaulipas, la compañía Fortress de Estados Unidos y la Comisión Federal de Electricidad, empresa pública de nuestro país, están instalando una planta de liquefacción en el Golfo de México para exportar gas a Europa. O que nos acompañe al puerto de Salinacruz, Oaxaca, en el Pacífico, donde un fondo de inversión de la empresa danesa, Copenhagen Infrastructure Pattern, está por iniciar la construcción de una planta de hidrógeno verde para abastecer a barcos con este combustible limpio y evitar que transiten por los mares del mundo contaminando por la gran cantidad de hidrocarburos que consumen. O también sería muy interesante que conociera algún sitio arqueológico de la gran civilización maya en el sureste que resume la historia, la cultura y el arte de nuestra América y que ahora se expondrá al mundo con la construcción de 1.550 kilómetros de trenes modernos de pasajeros de nuestro país y turistas que además podrán apreciar la exuberante selva tropical con su fauna nativa y el hermoso litoral del mar Caribe y sus lagunas de hasta siete colores. En fin, ustedes, usted y nuestra amiga Jill siempre serán bienvenidos a México. Paludos afectuosos de mi parte y de Beatriz. Esa es la carta por lo de las boyas. Pues con lograr que ya no se siga con esa política por eso es admirable lo que ha hecho el presidente Biden que es el único, en décadas, todos los presidentes. Desde el presidente Clinton, los dos presidentes Bush, padre e hijo, el presidente Obama, el presidente Trump, todos, por, lo digo de manera respetuosa, básicamente por publicidad y por querer quedar bien con los ciudadanos de Estados Unidos muy conservadores y muy anti-inmigrantes deciden hacer muros. Han logrado en todo ese tiempo construir como 1.200 kilómetros de muro en la frontera. Pero en nuestra frontera son 3.280 kilómetros. ¿De cuándo van a terminar? Pero además no resuelven nada con eso. Nada. Es pura publicidad. Si se dedican recursos para el desarrollo de los pueblos, pues no se necesitan muros. ¿Por qué no pones la canción a ver quién la canta? Yo creo que puede ser el finado Pablo Milanés o Silvio. Busquen ahí La muralla que es un poema de Nicolás Guillén y vamos a escuchar hablando de muros. Hay que construir una muralla pero que abarque todo el mundo. Todo, 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 todo el mundo es una muralla. Básicamente es gente muy humilde, pobre en busca de trabajo. Sí y nosotros estamos hoy vamos a tratar el tema de la creación de centros de formación de capacitación más el facilitar los trámites por la vía legal para que puedan llegar a Estados Unidos porque hace falta también fuerza de trabajo en Estados Unidos y en Canadá pero todo depende que se utilice este canal que se abrió que no había esto que le estoy reconociendo al presidente Biden que ahora se puede hacer un trámite y se puede llegar a Estados Unidos eso no existía lo tendrán vamos 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 Gracias.